El especial de Halloween de Level Up es presentado por Fanta. Ah, bueno, es que pensé que ibas a decir Clock Tower, pero todo lento y con esta intro eterna. Pero uno de los clásicos de terror, que ahorita lo estamos jugando en un Super Nintendo, pero esta es la versión japonesa. Recuerden que si quieren jugar juegos de Famicom, de Super Famicom, en un Super Nintendo, pues nada más tenían que quitar... No, nada más los de Super Famicom. Los de Famicom no se pueden jugar en el Super Famicom. Bueno, a menos que tengas un... Bueno, hay maneras, pero bueno. No, de eso sí no hay manera. Sí, si compras una consola de las que tiene como, ya sabes, todos los de Famicom. No, pero se puede. O sea, estamos hablando de posibilidades, se puede. Clock Tower salió para Super Nintendo en 1995. Es de Human. Y fíjate que en Human trabajó este muchacho, Suda51. Y miren, ahí están las opciones. Este juego nada más salió en Japón. Lo que está diciendo Monch es que es imposible conseguirlo en la versión americana porque no existe. Mira, tienes estas opciones Game Start, Quick Start, que te saltas todo el intro y empiezas luego, luego a jugar. El Continuum, que cuando te mueres, le aprietas aquí y regresas donde te habías quedado. Y el Ending List, que este es muy interesante. Miren, le pican aquí. Y te salen todos los finales. Y te salen los finales que tiene este juego. Son ocho. A, B, C, D, E, F, G, H. Y este fue de los primeros juegos que yo jugué. Este juego, fíjate que, vamos a ponerle Game Start. Mientras les cuento cómo lo jugué, yo lo jugué. Este juego lo jugué exactamente en 1998. Y lo tenía la versión de importación, la japonesa. La tenía mi amigo Javier Chávez, el conejo, que trabajaba en la revista donde yo trabajaba. De Nintendo. ¿Cuándo era? Antes de ser el ancestro. Antes del ancestro. Mira, ahí dice que era septiembre de aquel año. Entonces, era una como excursión de una escuela de niñas. No, no, no. Se supone que la protagonista son huérfanas. Lola, apúrate. Son huérfanas y al final ya fueron adoptadas. Bueno, en el caso de la protagonista es adoptada por un... Ni sabes. ¿Ya ves? A ver, intentalo otra vez. Pues dile tú. Son huérfanas que de repente fueron adoptadas y de repente acaban en una casa remota en alguna parte del mundo. ¿Pero la están adoptando ahí? No, ¿verdad? No. ¿Ahí qué están haciendo? Una excursión. Pero no las van a adoptar. Es el chiste de la premisa de la historia. Nadie sabe... Yo no sé qué dice ahí. Yo no me sé que son kanjis. Estoy tratando de leer. Mira, dice, ve para allá. No es cierto. Ve, le estás señalando. Dice, ve para allá a esa casa. No, dice, se puede ver desde aquí la casa. Creo que se puede ver desde aquí. Miren. ¿Dónde la adoptaron? Eso es lo que dice ahí. Pero la adoptaron. No importa. El chiste es que van a la casa... Ahí y dicen, ah, es una casa muy grande. Es lo que están diciendo las chicas. La protagonista, no sé quién era Lola. Mencionaron una Lola. Yo no sé cómo se llaman. Es que lo jugué hace mucho y la verdad yo no recuerdo bien los nombres de los personajes ni nada, pero recuerdo en nivel general de qué se trata. Y en esa casa hay un asesino con unas tijerotas. Entonces, la chica tiene que encontrar a sus amigas. La protagonista es la que tiene el vestido azul. ¿Tú sabes cómo se llama? No. Yo tampoco. Entonces, tiene el cabello negro. ¿Le podemos decir a Ori? Vamos a ponerle Juana. Juana. Entonces, Juana es la protagonista. El juego es de point and click y, por ejemplo, no se puede mover el personaje con el control. Tienes que apuntarle, por ejemplo, aquí. Le pongo aquí el cursor y presiono el botón adecuado y se acerca. Y habla con... interactúa con el objeto señalado. Yo no la hago caminar. Solita camina. Pero también de las cosas interesantes es de que era esta como temática de ritmo, que no existía en ningún... O sea, los point and click son de ritmo y son juegos de aventura donde tienes que encontrar hasta cierto punto acertijos. Habiendo dicho eso, esto es como mucha gente considera de los precursores reales del survival horror o de los juegos de terror en general, contando historias un poco más intrínsecas que, o sea, un poco más complejas, que antes no se encontraban en la era de 16 bits y posteriormente ya estuvo la gloria en la de 32 bits con Resident Evil. También hubo un Clock Tower de PlayStation 1 y, bueno, Silent Hill. Pero esto es así como la ópera prima o donde los cuentan clics de terror hasta cierto punto. Porque estas experiencias pues nada más las tenías como en PC, amigas, tubografas, etc. ¿Tenías amigas? Pues en la amiga PC, pero también amigas. No he tenido muchas, fíjate, generalmente porque me la paso mucho tiempo en estos que haberes. Mira, la única forma de caminar que tenía o de correr... ¿Pero podés correr o no? No, ahorita no puedo correr porque no ha habido necesidad, fíjate. Entonces, ese cambio de correr es automático. Mira, entonces acerca la puerta y dice, no la puedo abrir. Es lo que dice. Pero ahorita no me da la opción de... Ajá, entonces, bueno, esto se trataba... Tiene como los eventos ya programados que se tienen que disparar. Aparte, siempre tienes... O sea, aunque tienes diferentes finales, generalmente todos los cuentan clics, como bien lo indicabas al principio, sí hay como un patrón que es de prueba y error. O sea, hay un patrón determinado y pues cada playthrough tienes que encontrar así, ahora sí como las llaves del avenido. Ajá, entonces ahorita estamos esperando a que algo ocurra. Diego, voy a ser muy sincero. Si en esa época me ponían esto, probablemente ya me hubiera aburrido porque no estaba pasando absolutamente nada. No, pero sí ocurre. Te sale el asesino y todo. En este momento yo nomás la veo caminando. Sí, está caminando porque... Mira. Pues no puede abrir la puerta. Oh, por Dios, Johnny, ¿qué haré al respecto? Aparte, es muy... Digo, ahorita ya discutiremos el asesino cuando salga. Pero es esta temática de que tienes una amenaza. Tú claramente no eres un supersoldado, no eres quizás algo que recuerdo. Por ejemplo, el de Splatterhouse, este mic, y tienes una máscara súper poderosa. Y posteriormente, pues claramente eres indefensa. Yo creo que esas son las partes que más terror le dan a los juegos, de que eres indefensa hasta cierto punto. Y tienes que usar tu habilidad, tu psicomotriz e inteligencia, para salir de dicho problema. Que su habilidad psicomotriz la veo bastante lenta, por cierto. Sí, mira, ahí está platicando con ellos. Hace ratito pues decían, no, la casa está muy grande y no sé qué. Entonces, están esperando a la maestra. Y ahorita ya que volví a platicar con ellos, ya me dicen, oye, pues ya nos preocupó la maestra, pues no está. Vamos a buscarla. Y ella dice, ah, pues ahorita la voy a buscar. Y ahí, en el cuadrito, en el recuadro que se puede ver en la esquina inferior izquierda, ahí está como la imagen de la chica. Y este, ándale. Ajá, y ahí va cambiando. Dependiendo el color y la expresión que tiene, es el peligro que está ocurriendo. Y ahí ya regresa a la casa. Oh, por cielos, Johnny. Oh, no, dice, no está. Y te vas a ver, tómate. ¿Qué? Ya ni leí. Ajá, entonces ya no están sus amigos. Nada más oye un grito. Ya puedes correr. Y ya corre, porque pues ya está en una situación alarmante, entonces aquí ya se trata de ver, pues, qué tranza, ¿no? Y si prendes la luz en el hall. ¿En el hall? O sea, en el principal. Ah, ahorita vamos. Oh, por Dios. Ahí se asoma y desde ahí se puede ver el jardín. No le des clic, por favor. No le des clic. ¿Aquí a la puerta? Dale clic. A ver. Entonces está oscuro todo. O sea, tú puedes ver, pero se supone que dentro de su mundo está oscuro. Tengo la opción de ver esas puertas, pero quiero irme hasta allá. Anda. ¿Sabes a qué me recuerda? Espérate, está pasando. Porque ya hay musiquita, ya sabes tú. Te dan esta temática como que te dan así el tempo del juego conforme vayas subiendo la música de nivel. Oh, por Dios. Siempre me ha dado miedo como todas las partes. Bolas. ¡Bolas! Oh, por Dios. Un midget con unas tijerotas de jardinero. Vámonos, pero ya. ¡Mija! Corre. Espera, déjame ver si está ahí. Mija. Todavía. Pero, mija, por eso matan a las... Mira, ya no está allá, ¿ves? Es un cliché. Por eso matan... Ah, pero está en amarillo, ya viste el recuadro que estabas diciendo. Porque está preocupada. Ajá, en azul está como tranquila, en amarillo. Ya cuando está en rojo es porque ya le están encajando unas tijeras en el abdomen. O sea, ¿estás de acuerdo que si estás en esa situación siempre vas a estar en amarillo? O sea, no me importa, acaba de caer un midget con unas tijerotas. Sí, pues estás todo el tiempo al tiro. O sea, ahorita estás tratando de entrar a las puertas, pero es que quiero ver si me sale un final. Entonces, la premisa es de que siempre tienes esta amenaza del midget con... Ajá, y te lo puedes encontrar en cualquier momento. Si te subes al coche según recuerdo, te decía que no, y te dice, ¿y los demás? ¿Por qué? Sí, pero es que creo que necesito las llaves. Ajá, es que este es uno de los finales. Y eso es lo que me gustó de este juego desde la primera vez que lo jugué. Que encontraras las llaves del coche... Uy, ahí viene, ahí viene rojo, ahí viene rojo. Ya viene. Uy, y se oyen los pasitos. ¡No! ¡Súbete, súbete! ¡No, no, 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 no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No te vio! Es que le tapan las tijeras. Es que seguro es este, ¿cómo se llama? Es ciego. A lo mejor. O sea, nada más es por olfato. ¿Ves que hay probadores que nada más trabajan por olfato? Entonces no huele porque la tenía enfrente. Pero ¿qué tal si usaba un perfume un poco...? Mira, hasta se cansó así de, uff, ahora sí me... Hasta me tengo que cambiar la ropa. Y dice, ah, estoy tranquilo. Y ya de repente, al no encontrarte, según yo, esto es lo que antes de empezar a grabar replay, es lo que tenía que pasar. ¡Seguño! Y este es todo el juego. O sea, el chiste del juego es encontrar a tus amigos que desaparecieron. Y que no te mates enano. Y conforme vas recorriendo la mansión, y vas recolectando objetos, vas enterándote de lo que ocurría en esa mansión y quién es ese asesino. Que es uno de los primeros... Pues sí, es el primer survival horror, ¿no? Ya independientemente de cómo se juega, que sea point and click, aquí es lo que quieren hacer, quieren hacer algo parecido con PT. Sí. Ajá. O sea, a pesar de que tú lo puedes mover con el control y todo, es más como exploración, recolectar pistas, enterarte de lo que ocurrió en el lugar mediante lo que ves, con lo que interactúas. Y sobre todo, que no sea un juego de... Matar. ¿Sabes también que me recuerda un poco? O sea, la personaje, la estética y todo lo demás. Aquí viene la llave, espera. Aparte del Clock Tower de PlayStation 1, que era exactamente la misma premisa, pero ahí sí ya tenías control, ya no tenías point and click. Ajá. Mucho fatal frame, igual. hasta cierto punto que tu arma era tu cámara fotográfica para los fantasmas. Lo que está interesante es que esas premisas de que eres una dama y no eres, digamos, muy fuerte para combatir el mal de manera rara. Pero estás de acuerdo que... Ahí te va a poner. No combate el mal de ninguna manera. No, se tiene que escapar. ¿Pero estás de acuerdo que si estás en esa situación, o sea, te encuentras como irte a tus amigos y es así como de, bueno, amigos, los quiero mucho, pero nos vemos en... Por eso, por eso en las películas de terror, en todos los juegos de terror, siempre pasan los clichés de que no vayas sola y ahí vas. Y siempre... ¿Qué dice? Ah, que no trae ninguna llave. Entonces no te puedo decir. Sí, pues es el cliché, pero lo que estaba diciendo es que evitar el combate, o sea, este juego no es de combate, este juego es de recolectar pistas, sobrevivir a lo largo del juego que recolectas pistas, te enteras de la historia y, por supuesto, ocasionalmente te encuentras con el de las tijeras que te va a perseguir y tienes que escaparte de él. De eso se trata. Pero a mí me gusta mucho que tenga varios finales porque conforme vas recolectando las pistas y todo, puedes detener la investigación en cierto punto. Ahora, ¿hay un patrón definido para ciertos cosas o va cambiando con cada playthrough? Es decir, ¿tienes los siete finales? Ocho, ajá. ¿Los ocho finales? Por ejemplo, el que quiero sacar ahorita... Ajá. Y creo que aquí me sale. Creo que está aquí atrás. Está muy psycho, ¿no? Sí, mírame. Bota, esto sí me acuerdo. No le abres, no le abres. Ah, ya la abrí. Pues el chiste es que se vea. A ver. Me hubiera aprovechado y... ¿Qué hubo? No, espérate, espérate. Ah, no es él. Yo me acuerdo que ahí salía. Ah, ok. Bueno, entonces, por ejemplo, uno de los finales es que encuentra las llaves del coche y se va el coche. Entonces te dicen, oye, pues... ¿Y los demás? Te vas a escapar y... ¿Te quieres escapar y dejar a tus amigos? Sí. Y te vas, fin. Y se acaba el juego. Y tiene sentido. O sea, eso es lo que se haría en una película, ¿no? Lo que siempre dices cuando estás viendo una película de terror. Ajá. Así de... ¡Largo! ¿Para qué te regresas? A ver si está... Ya, se murió. Ya, déjalo. Pero el protagonista se regresa y le pasa algo. Y siempre estás gritando eso. Y esto como que tiene... Ay, creo que aquí hay unas llaves. No. Otra cosa que tenía el juego... Ajá. Aquí hay una pista. Ah, mira. Por ejemplo, ahí te vas enterando. El de la foto es él. Son dos personas ahí. Pero lo que debo decir es que estéticamente hablando, tiene muy buena ambientación. Ajá. En cuanto así te sientes prácticamente aislado en una casa enorme, que es así como la pesadilla de todos los chamacos cuando teníamos entre 10 y 12 años. Ajá. Como embrujada. Y para la era, quitando que le faltan un poco de detalles a... Pues, obviamente, las pinturas que claramente es eso. Cumple. Cumple con toda esa estética que se necesita para crear tensión. Ah, mira. Aquí están las llaves del coche. No, espérate. ¿Qué son esos? Es una calavera. Espérate, a ver si lo acabo. Déjame apurarme porque sí lo quiero acabar. Creo que en esa caja están las llaves del coche. Si no son las llaves del coche, ya nos vamos. Sacas los finales. Este... Mira, ahí baja la caja. Ajá. Ay, no, son de otra habitación. Son de la habitación del... Del... Del Niji. Oye, ¿qué pasa si se te quedas así como tres horas en el mismo lugar? Se cansa. ¿Se cansa de qué? Pues de tus tonterías. Mira, observa. Porque nosotros ya también ya cansamos a la audiencia. Bueno, te podías escapar en el coche. Ya se iba sacando varios finales. Está bien padre Clock Tower. Y justo ahorita estaba diciendo que va a volver a salir... Mira, no se ha cansado. Bueno, que camine mientras me despido. Y yo me despido diciéndoles que PT va a hacer algo similar a Clock Tower. Obviamente ya con mecánicas más actuales. Silent Hills. Silent Hills. Ajá, Silent Hills. Gracias, Angie. Producción. Gracias, producción. Silent Hills va a tener un poquito de este ambiente. Que el chiste es evitar el combate. Más o menos como Shattered Memories. Que el chiste es como evitar el combate, lo repetitivo. Y sumergirte en un ambiente completamente de terror. O de suspenso. Que eso hace mucho que no lo vemos en un videojuego. Y este Clock Tower fue uno de los primeros juegos, si no es que el primero. En hacer eso, por lo menos en consolas, en 1995. Y otra cosa es que el creador de... Perdón que no mencione su nombre, no me acuerdo. El creador de Clock Tower. ¿Súmenes los Clock? Está trabajando en un nuevo proyecto que anunciaron en Tokyo Game Show. Se llama el proyecto Tijeras. Y el logotipo son unas tijeras. ¿Qué estamos esperando? Seguramente un nuevo Clock Tower. Él es José Ramón Antunes. Él fue Daniel Áviles. Y nos vemos en el siguiente replay, aquí en levelup.com. Apúrale a subir las escaleras, mija.